¡Hey! ¿Qué pasa? Si os gusta la playita y el buen rollo, los cocos, las palmeras y este estilo de vida de viaje, hay un montón de destinos turísticos. Ahora bien, si te gusta el frío, las auroras boreales, los huskies, la nieve y todo ese contexto... Kiki Arnaiz y Bamboo de Oldish Humans están preparando dos viajes de autor para ir a ver auroras boreales a la Laponia sueca y a Noruega. Y si le decís que vais de parte de los mundos, os dan 100 euros de descuento. Para ver todos los detalles podéis ir a la web de Kiki Arnaiz, KikiArnaiz.com, entráis en el apartado de viajes organizados y ahí os aparecerán toda la información de las auroras boreales en Laponia sueca 1-5 de marzo de 2023. Recordad decir que venís de parte de los mundos para obtener un descuento de 100 euros.